Saben que me vine, me vine a vagar, pero me vine con un vestido bien escotal, o sea, mire, mire, y lo que pasa es que está haciendo mucho aviso y se me levanta, se me levanta, y lo peor es que abajo solo me he puesto un hilo, y se me levanta, se me levanta el vestido, y no sé cómo hacer, no sé cómo hacer. Se me levanta y ahora, díganme ustedes, qué puedo hacer, porque aquí hay un hilo, y miren, mi colágeno me dejó, mi colágeno, mi papasota sabroso, pero vamos a ir haciendo el fray. Ahora, díganme ustedes, ya estoy enseñando toda la bumbuza aquí. ¿Qué? ¿Qué? Pero, bueno, ¿qué puedo ponernos? O sea, acá. No, 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 no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que nos subamos en uno de esos?